1 y 42. En Cali, las medidas en medio de la pandemia se endurecen cada vez más. Al pico y cédula y pico y vida que se implementó esta semana, se suma el decreto de la ley seca. Lo que buscan las autoridades es que el aislamiento se cumpla a cabalidad. Cindy Rodríguez, ¿esta medida se tomó por indisciplina en algunos caleños? Ana Milena, sí. Y es que según explica la policía, el 95% de los caleños sí está siendo juicioso y sí se está quedando en la casa. Pero ese 5% restante, que es el grupo de los indisciplinados, literalmente está haciendo fiesta con la ciudad. Fiestas en moteles, riñas multitudinarias y celebraciones privadas como esta, descubierta anoche en el sector de Ciudad Jardín, tienen en máxima alerta a las autoridades de Cali. Teníamos denuncias ciudadanas de una casa que es alquilada, que es rentada por noche a las personas para hacer fiesta, pool party y demás. En busca de ponerle freno a este desorden, la alcaldía decidió decretar la ley seca a partir de hoy, desde las 6 de la tarde y hasta el día lunes a las 6 de la mañana, tiempo en el que estará prohibido el expendio y consumo de licor. Tiene mucho que ver con el tema del consumo de licor, con el tema de algún tipo, un conjunto de actividades festivas que se han venido haciendo en algunos sectores de la ciudad, donde se ha afectado la tranquilidad de otros sectores. A las autoridades les preocupa no solo que la cifra de contagiados se sigue creciendo, sino que Cali es la ciudad que registra mayor letalidad producto del COVID-19. Seguramente vamos a tener días un poco más difíciles adelante y eso implica de alguna manera prepararnos para poderlo manejar adecuadamente en caso de que nuestra crisis por el tema de morbo y mortalidad se nos crezca un poco. Según la alcaldía de la capital Vallecaucana, del comportamiento de los ciudadanos este fin de semana, dependerá si las medidas se flexibilizan o endurecen más.